¿Cuáles son los casos de niños positivos? A nivel nacional se dice que el 0.04% sería el número específico de aquellos pacientes pediátricos que ocuparían una atención hospitalaria y menos de ese porcentaje sería aquellos pacientes que terminarían en un desenlace fatal que sería la reducción. El manejo específicamente en pacientes con presentación leve es un manejo sintomático, definitivamente el monitoreo estrecho por los padres, le está revisando la oxigenación, le está revisando la fiebre, le está revisando la frecuencia respiratoria, eso es lo que se realiza y como comenté ahorita medicamento sintomático, ese es prácticamente el manejo que se le da en general a nivel nacional para los pacientes pediátricos.